hola muy buenos días espero que estén muy bien y hay un colombiano que está requete bien porque se ganó 17 mil 400 millones de pesos bien ahora nos preguntamos será realmente este número está bien posicionada en las estadísticas pues acá vamos a ver el resultado de estos números y vemos que por la parte del 2 es el número que más cae entre el 1 y el 2 son los números que más caen en la primera posición como primer número el número 2 ha caído 400 veces en la posición 1 como segundo número o posición 2 el número 4 ha caído 141 veces y en tres ocasiones ha salido como ganador en la posición 2 ahora si vamos a ver la posición 3 vemos el número 6 y el número 6 está estadísticamente muy bajo muy baja las cuentas de del 6 en la posición 3 pues solamente tiene 36 conteos desde hace 20 años desde el 2001 hasta acá el 6 como tercer número está muy mal posicionado y en una ocasión pues en esta en esta ocasión ha salido como ganador en esta en el 22 de octubre del 2022 acá vemos ese conteo ahora vemos que en la posición 4 o el cuarto número sale el número 9 y el número 9 está también muy mal posicionado 13 13 conteos apenas desde hace 20 años sí aunque en tres ocasiones este 9 en esta tercera posición ha salido tres veces ganador cuarta posición perdón ha salido tres veces ganador ahora vemos que en la balota 5 o en la quinta posición vemos que cae el 25 está en color blanco o sea está en ese centro en ese centro de la estadística y vemos que ha caído 76 veces si por debajo de 100 y este 25 como quinto número ha caído cinco veces por la super balota número 13 en la balota que más cae tiene el mayor conteo y fuera de eso ha caído tres veces como ganador desde el 2017 hasta la fecha bien si vemos las distancias todas las distancias están muy bien distribuidas si entre todos el 4 el 4 del 6 el 6 y el 9 y el 9 y el 25 hay una distancia media si una estadística media porque estás por debajo de los 100 bien entre el 2 y el 25 la distancia entre la b1 y la b5 primer número quinto número se distancia 23 esto ha sucedido 84 veces y en una ocasión está esta forma de separación ha caído una vez ganador listo ahora está la suma de todas las de la todas las balotas por ejemplo el 12 42 más 4 más 6 9 más 25 da un total de 46 esto ha sucedido solamente en esta ocasión que un número que todas las balotas sumadas da 46 solamente ha sucedido en esta sola ocasión muy bien si vemos todos los números a nivel general pues vemos que tiene una estadística bastante alta sí pero si la vamos a fraccionar por 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 orden de menor a mayor vemos que la balota 6 la 9 en la posición 3 y en la posición 4 están muy mal posicionadas y aún así pues vemos que está entre el resultado ganador de el 22 de octubre el 2022 vamos a ver en la tabla número 2 si ese número ha caído anteriormente y vemos que efectivamente no ya registré que el 2 4 el 6 el 9 25 cayó con el número la supervalota número 13 entonces vemos que que anteriormente no había caído solamente hasta esta ocasión bueno se estarán preguntando bueno y que cómo está el resultado para el revanche vamos entonces aquí a ver el revanche los resultados estadísticos del revanche entonces vamos aquí a borrar estos resultados y vamos a ingresar los del revanche del 22 de octubre tenemos que también cayó el número 2 con el 5 con el 14 con el 30 y con el 36 con la supervalota el número 12 y ya observamos los resultados bajamos un poco acá subimos listo acá los colores de los números de color verde nos da que el resultado está dentro de todas las estadísticas altas entonces aquí pues poco vamos a explicar porque el 2 el 5 el 14 el 30 y 36 vemos que tiene conteos mayores a 100 por eso han caído en promedio mayor a tres veces en sorteos ganadores la supervalota 12 también junto con la 13 en la que mayor cae si tiene 72 y acá hay una ocasión ganador con la distancia que los números están muy bien distribuidos entre el 2 y el 36 hay un salto de 34 dígitos esto ha sucedido en 195 ocasiones y 5 veces ganador y vemos que a nivel general también está muy bien posicionado muy buenos conteos con el revanche está muy bien posicionado pero el baloto si no está muy bien posicionado entonces este es el de los resultados estadísticos de la los resultados estadísticos de del sorteo del 22 de octubre para las personas que tienen el software la calculadora baloto las tablas del 1 al 39 todos los el millón de combinaciones de baloto están totalmente cual analizados por colores ahí le indicó el color verde el que está más posicionado y el color rojo el que está menos posicionado entonces para aquellos que ya han adquirido el software ya se encuentran las actualizaciones el día de hoy voy a estar subiendo para que ya las tengan disponibles en la hora de la tarde feliz tarde y bendiciones chao